Pinocho Gepetto era un viejo carpintero muy amable y solitario. Deseaba tener un hijo, pero como nunca lo tuvo, creó un muñeco de madera para que le hiciera compañía. Tan grande era su deseo de que tuviese vida que hasta le puso nombre, Pinocho, porque lo había hecho de madera de pino. Cierta noche, mientras Gepetto dormía, llegó una hermosa y buena hada madrina y con su varita mágica dio vida a Pinocho para compensar el buen corazón del anciano. Entonces, éste pudo moverse y hablar. Al despertar, Gepetto se puso tan feliz al ver vivo a Pinocho, que quiso educarlo como cualquier otro niño y lo envió a la escuela. Pero allí se hizo amigo de unos niños malos que lo persuadieron para faltar a clases y hacer travesuras. Hasta que un día, Pinocho terminó huyendo de su casa. Enterada de esto, el hada madrina se enojó mucho y lo castigó. Pinocho, cada vez que mientas, te crecerá la nariz tan grande como tu mentira. Luego de atravesar muchos malos momentos, Pinocho se dio cuenta de su error y fue a buscar a su padre para contarle la verdad y pedirle perdón. Lamentablemente, al llegar a casa, supo que Gepetto había sido tragado por una enorme ballena mientras lo buscaba desesperadamente. Pinocho fue a rescatarlo, pero la ballena se lo tragó a él también. En el interior de la ballena, ambos se reencontraron. Estaban tan felices que bailaron dentro de la panza del animal. Tan grande fue el festín que hasta estornudó y los expulsó. Pinocho estaba tan arrepentido que volvió a la escuela y nunca más le mintió a su padre. Finalmente, al ver que por fin había cambiado, el hada madrina convirtió a Pinocho en un niño de verdad. Y desde entonces, Gepetto y su hijo vivieron muy felices. ¡Suscríbete al canal!